Amigos, ¿está borracha? ¿De una cucaracha? ¿Borracha? No, pues llamó a mi papá ¿Al ojo no suena? Todos tenemos a este amigo que cree que lo sabe todo Como por ejemplo yo Yo tengo un amigo que él jura que la única comida que te hace llorar Es la cebolla Yo le digo que no, que el coco también te puede hacer llorar Él me dice que le busque pruebas, yo le busque pruebas Yo le metí un cocazo en la cabeza Que tiene como tres días llorando I'm a short boy And it's short time Fuck you two chicken head ass motherfuckers I'm here to drop dick Ugly dick style I'm here to drop dick I'm here to drop dick Please watch yourself Cause I'm feeling myself Throw a flag on the flag Mad somebody get the rough Call 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!